Hemos llegado pastura, atléticos, parecéis bastante a la depresión que me han dado de la gente que nos ha abierto la barricada por la que un compañero mío ha muerto. No, 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 un compañero mío ha muerto ayer, ¿vale? Se abrió la barricada y bueno, pues para que no haya tonterías, no sabéis lo que está pasando. La primera tontería que hagáis, pues a tener un regalito. No, no, porque la verdad no. No me parece que es un regalito. Pero bueno, nos vamos a dar la posibilidad de que hagáis algo. ¿Quién os ha mandado aquí? Un ecuaz de Ruiz, allí arriba en un parque que hay. Durán. Durán, pues. ¿Habéis ayudado a Durán? Sí. ¿Le habéis ayudado? Señores, ya nos han estado explicando qué es lo que hay que hacer en la siguiente prueba. Bueno, cuéntame. Tenemos que encontrar cinco códigos con tres dígitos. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros antes? Y decirle al francotirador el color negro. Así que vamos a intentar hacer la prueba. Vamos a intentar subir por las escalerillas para arriba. Entonces tenemos que cuidar con el francotirador, que es justamente el arco de esa, ¿eh? Me tengo que juntármelo a la cabeza. A mí no tenemos que funcionar marcha. Como hagamos arco mal, nos huele a la cabeza. Eso ha sido lo que nos han dicho. Bueno, y ahora los códigos, esto hay que buscarlo ahí atrás. En el parque lleno de dos zetas. Hay dos zetas en el parque, que el parque tiene 20 metros. Hay o corremos mucho, corremos mucho, o... No lo sé, no lo sé. Es muy complicado. Porque tú tienes la inmunidad ahora mismo. Pero me ha dicho que no sabes si sirve para esto. Pues tú lo has pasado antes ya. Bueno, pues es un zeta y no viene... Va al ruido. Y yo he pasado muy lento, muy calladito. Ahí viene, ¿sí? Y una vez se ha quedado mirándome, pero yo no me hacía. Bueno, pues justamente ahí en lo alto es donde se encuentra justamente el francotirador. ¿Por qué? Se supone que es de aquí en lo alto. Y arriba en la palla blanca. Estaba con la luz azul apuntando. Pues tiene que estar por aquí el francotirador, justamente por esta zona. Así que vamos a intentar buscarlo. No sé, era aquel de allí arriba, ¿no? Sí, sí. Allí arriba, ¿no? Sí. Pero antes tenemos que coger los códigos. ¿Exacto? Cinco códigos. No sabéis lo que no son los códigos. No sabéis dónde están. Bueno, pero hay que buscarlo. Están en el parque. Bueno, pero señores. Ahí están los zombies. Ahí están los zombies. Estáis viendo en el parque con los zombies y nosotros estamos aquí en lo alto. Yo me la juego. Señores, escuchadme. ¿Hay que hacer antes algo con el francotirador? No, bueno, después ha quedado los códigos. Vale. Pues vamos a buscar los códigos. ¿Puedo haber uno? Aquí se puede investigar los códigos. Vamos a intentar. Yo haría una cosa. Tú que eres inmune tendrías que entrar, ¿no? Yo es que no soy inmune. No he dicho que puede que valga o puede que no. Bueno, pero tú por lo menos tienes mejor... ¿No? ¿Vamos a intentarlo? ¿Quieres que me maten? No. Bueno, vamos a intentarlo. Aquí se está remordado en mucha gente. Así que vamos a ver lo que puede pasar, señores. Ahí están viendo los zombies ahora nuevamente. Y ahora puede pasar aquí cualquier cosa. Y lo vamos a ver aquí en el canal de César Fernández. ¿Algo pasará? Está un día atado. Está un día atado en una cabeza. Se ha quitado la cabeza. En fin, dión. Tranquilo. 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 Tranquilo.